¡Suscríbete al canal! Mira tengo uno de esos. ¡No hay gente dentro de ahí! La Gath ha matado al resto de mi equipo y están intentando llegar a ella. Lo mejor que he conseguido hacer es dar atención. ¿Estás seguro de que todavía está vivo? El observatorio está reenforcido. Incluso la Gath necesitará tiempo para hacerlo. Y es difícil de hacer una puerta con alguien que te ha tirado roquets. La Gath está cerca de la fuerza de Platoon, pero el Colossus es la peor parte. Tiene un protocolo de reparecimiento. ¡No! ¡Me cago en! No puedo obtener un golpe claro mientras se despegue así. Tengo que mover más cerca. Uno de los tajos puso el golpe y puso a través de mi vestido. Necesitamos llegar a Talley. ¿Tienes ideas? Solo una. No me muevo tan bien, pero todavía puedo pegar un trigger. Y tengo un lanzador de rocket que aún no se ha frío. Te mueves cerca. Voy a mantener el Colossus ocupado. Tal vez se despegue su espalda. Buena suerte, podrás terminarlo. Buena suerte, Rieger. Vamos a disparar algunas Gath. Dime la luz. Dime la luz a Talley para mí. ¡Vamos para allá! ¡Au! Me gustaría meterme en la cobertura. ¡Gracias, Sephar! Ya era hora. No vuelves invisibles, cabrones. A no ser que fuera que asumir. En ese caso, buen trabajo. Bueno, ¿me pueden disparar de más ángulos a la vez? Porque yo creo que no. Y no están fallando ni una. A ver si el Colossus se autorrepara un rato. Y me puede mover con un poco más de libertad. A ver si va bajando los misiles el Moñas ese. Ahí está, vale. Es hora de moverse. Vale, le cuesta poco repararse el desgraciado. No voy a gastar los misiles porque seguro que luego habrá que cargárselo. Como si lo viera. Yo tendré que gastarlos entonces. Pero... por aquí no llegamos a ninguna parte... Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa me quema el sol... ¡Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa! El coloso me está mirando... Uh, espera, espera, espera... Iridio, gracias. Oh no, creo que al regar le han jodido. ¡Hostia, vale! ¡Eh, hey! ¡Hola! ¡Au! ¿Me gustan los misiles? ¿Me gustan las balas? Me gustan. Ahora está solo con la armadura, ahora se tendría que autorreparar, digo yo. Que no te reparas, gilipollas. ¡Tantas cosas tenemos por aquí! ¡Esto coloso! Muérete, no seas malo. Ahora no se autorrepara el hijo puta, se queda disparado en todo momento. Y no me atrevo a salir. Es que salen enemigos infinitos. Si pudiera concentrarme en el coloso podría hacérmelo en un momento, pero... Vamos, que no hay huevos. Eso de atrás no es la munición de... Seguro que es la munición de lanzamisiles y me lo he asaltado. ¡Venga! 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 Quince de rebeldía de repente me dan, ¿por qué? Si le he dicho lo mismo que antes y me dieron dos de virtud. No, me cago en la puñetera madre que les parió. La ruta de arriba parece más directa. Y parece que da bien el sol. Vale, aquí sale muchísima gente. Vamos, joder, me voy a morir. No puedo curarme en este estado. Necesito una sombra. Acabo de pasar por al lado de un enemigo, espero que no me haya visto. Sí que me ha visto. Vale, nuevo plan. Volver a hacerlo de la primera vez y pasar de esta ruta de mierda. Es que es una ruta donde da siempre el puto sol. No puedes regenerarte la vida. Tengo que haber probado algún medigel a ver si de verdad me curan o no. Osos sirven para vivir aliados, lo cual sería una gilipollez. Vamos. 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 A ver. Vamos. No me mates, hijo puta. Me mata. Ibai me mata. Primero, mis aliados no son de coño Se han metido Y nada, le disparo así Cuerpo a cuerpo, ah no, me mata En un puto segundo Pero macho, de coño Estaban Garrus y Kasumi Tío, digo, atacarle al Gez, pasando de todo Es que yo no sé cómo se han podido perder Es que me jode, esta misión Esta vez la tenía que haber hecho Porque no tenía casi enemigos Ha llegado un enemigo con nada de vida Me ha matado Porque no estaban los dos moñas Para cubrirme Se ha podido meter hasta la puta cocina Hala, venga, vamos otra vez Tengo la munición congelante Parece que sí A atacar a ese, vale Que está muerto Quiero ver conmigo en todo momento Dios, aliados No, no, aquí Cuando no se mete en la cobertura Separ, me encanta Vamos ¡Tú, quieto! ¡Aquí, ya viene uno de esos Que me tocan los huevos Muere ¡Ah, el hijoputa explota después de morir! Enemis agentes no, quiero que vengas aquí Ven conmigo, mata a los paquetes Ven, ¿estás aquí? Vale, bien, Garrus está Kasumi no lo sabe, ah mira, Kasumi también No, quieto, conmigo Joder, au Te podías morir, Colosso, solo por hacerme un favor Ya han vuelto a morir No os pienso dejar morir Esta vez no Eh, quieto, que ya está en armadura el moñas A por él No, a ver Va a entrar el primer tonto que le apetezca aquí Y me va a matar, y no me apetece Eh, el primer, la tropa que es más random que había ¿Para explotar o qué pasa? Cinco munición para más pesadas Ey, se ha muerto ¡Vamos, un año! Y a... ¿De dónde sale Garrus? Mira, ahora que nos estabas mirando le hemos pegado el último toque para hacernos el protagonista ¡Joder! ¡Haz de puta! ¡Ahora! ¡Talí! ¡Muy bien! ¡Ahora que nos han liado! ¡Oye! ¡Coger cosas! ¡Oye! ¡Pero déjame terminar este download! ¡Talí! ¿Y si nos vamos cagando leches? Si no es para ti, no habría nunca salido de esta habitación Esta toda la misión ha sido un desastre Quiero que te acompañe en el progreso de la libertad Pero no podía dejar que nadie tomara mi lugar en algo tan riesgo De cualquier razón, estoy feliz de que me ayudara Una vez que te enviaste ese dato, te pude usar en la Normandía Me prometí ver esta misión a través Lo hice Puedo dejar con ti y enviar el dato a la flota Y si los admiradores tienen un problema con ello, pueden ir a la mierda Solo he visto que el resto de mi equipo morir Quizá no todo el resto de tu equipo, señora Rieger, lo hiciste De milagro, porque le habíamos tirado la batalla El maldito Colossus nunca le dio una oportunidad Si necesito, la Normandía te puede retirar de aquí, Rieger No, la geth no dañaba a nuestro barco As longas que lleguemos de aquí antes de que las autoridades aparezcan, estará bien En realidad, no voy a ir con ti Estoy dejo al comandante Shepard Pasaré el dato al porto de la admiralidad Y dejarlo saber lo que pasó Ella es tuya ahora, Shepard Manténla segura Que era Legión Que ese va a ser Turbio Pero... no he visto... Claro que en el minimapa ese, a lo mejor está detrás de uno de los múltiples letreros que aparecen en la galaxia Y no lo he visto, pero vamos, juraré que hay otro más Bueno, a ver... Vamos, ahora tenemos ya a Tali Cerberus vio fotos de ti en acción, Tali Zora Estamos esperando a tenerlo en el equipo Tu experiencia de ingeniería realmente beneficiará la misión No sé quién eres No sé quién eres Pero Cerberus amenazó la seguridad de la inmigrante No lo hagas No lo hagas Por eso estás aquí, Tali Necesito gente que no es Cerberus People que puedo confiar No era parte de lo que sucedió con la inmigrante Pero entiendo tu confiar Espero que lleguemos a pasar por eso mientras trabajamos juntos Supongo que tú estuviste en el coche, Shepard Tal vez que te planeas de golpear Cerberus Si eso es lo que pasa, te enviaré una granada Sin embargo, estoy aquí para ti, no para ellos Si te ayuda, vea la Normandía mientras estás aquí Tenemos un poco de upgrade Te daré a Tali Zora la seguridad necesaria para acceder a nuestros sistemas Por favor, hazlo No puedo ser parte de tu equipo si no sé cómo funciona el barco Seré en la ingeniería si me necesitas No olvides de introducirte a Edi La nueva inteligencia artificial Uh, mal rollo Da igual, Tali es la polla Aprenderá a usar la nave mejor que la inteligencia artificial Vamos a hablar con ella ya que estamos Y con Zane teníamos que hablar también Primero, mejoras, siempre mejoras Fusil de salto que no uso, primero pistola pesada, gracias ¿Esto va a pesar perforante? Pues no, por qué no ¿Qué más? Pues venga, fusil de salto ya que estábamos por aquí de paso Nada más Prototipos Esto no lo puedo usar macho A la puta de esta avalanche Necesita Una de las mejores municiones para armas pesadas Que no hemos encontrado todavía en ningún lado Ya sé que tengo que ir a hacer compras de otras ciudades Es que me quedan muchas cosas por hacer todavía Y no me da tiempo hacerlas La verdad ¿Algo más? Sí, bueno, vamos a hablar con la tripulación Bueno, espérate primero tú No, el ordenador no Esta Chambers, ¿hay algo que hacer? ¿Qué cabrón? Eso espero ¿Qué cabrón? Bueno, que acaba de llegar y hay rollo, ¿sabes? Tienes mensajes sin leer en tu terminal privado Fane, me gustaría verlo en el apoyo de la deca de la deca de la crew ¿Algo más, comander? Eso será todo Pues nada Cojonudo, vamos a ver Me he equivocado Mensajes sin leer Una petición importante Apreciados señores señores, pero en serio Todo mayúsculas Esto es spam seguro Para transferirme a gran cantidad de tecnología a proteína Un saludo ¿Cómo se llame? Data de transferencia de créditos Venga, me de los cojones Spam macho Vale, flota nómada Comandate sépar Tras estudiar la petición del Thalizora BASNEMA Creo que él cambiaba el nombre en cada puto juego Por lo visto los quarianos Son todos BAS No sé qué Según la nave en la que estén O la nave a la que pertenezcan Tenezca, no algo así raro tenían. Tienen alguna movida. La decían en el 1. Creo que lo explicaron en el 1. Talizora antes era Bas no sé qué movida. Y ahora es Bas Nima o Nema o como se diga. Bueno. Incluye entrega datos de no sé qué. El Consejo de Almirantazgo ha aprobado transferirla a tu mando. Negaros si podéis. Ocasionalmente puede ser requerida para desempeñar tareas de la flota nómada. Pero dispondrá de un amplio margen para decidir cuándo dar por terminada su misión contigo. La decisión ha sido suya pero el papel como capitán de... Me da igual. Que sí. Es burocracia. Que sí estamos todos de acuerdo en que venga para allá. Intentad negaros si podéis. A ver qué pasa. A ver. Iba a estar, imagino que abajo, mirando el motor. A lo mejor está en el propio motor. A lo mejor no tiene ni cama. La tía hasta le estaba todo el rato ahí en los motores, ahí hurgando. Los disparos en la cabeza causan más daño. O sea, los disparos en la cabeza sí que valen para algo. Yo disparaba en la cabeza por costumbre pero no estaba seguro si de verdad merecía la pena disparar en la cabeza o no. A ver, Tali. Bueno, espérate, a ver qué comentan estos dos. No me parece que digan nada nuevo estos dos. Que follen. Carriere. Bien, comandante. Tali. Shepard, ¿qué puedo hacer por ti? ¿Ya directamente me vendes mejoras? Dame, 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 dame. ¿Puedes hacer algo para dar a la Normandía un edad sobre un navegador de colectores? Definitivamente. Con las propiedades correctas puedo fortificar nuestras escuelas. Los colectores cortaron las barrieras de Normandía de la última vez. Mi upgrade puede darnos una mejor oportunidad. Shepard, ¿qué puedo hacer? ¿Podrías hacer algo para dar a la Normandía un bölga sobre la coleta de colectores? Mi fortificación de la legación ayudará, pero no creo que hay mucho más que puedo hacer. ¿Se da la nueva Normandía alguna falta por ti? Por favor, Shepard, soy un barrio. Dame un pedazón de metal de caja, un circuito y alguna posibilidad de un elemento. Ah, entonces intentaré hacer los preciosos. Estaba preocupada por trabajar con los ingenieros Cerberos, Pero saben lo que están haciendo, y han sido muy polidos. ¿Cómo está la Normandía? Diga lo que quieras sobre Cerberos. Ellos saben cómo construir barcos. La Normandía está funcionando aún mejor que antes. No sé si puede llegar a un ataque de la colectora. Estoy investigando algunas ideas que pueden ayudar. ¿Tienes tiempo para hablar? No teníamos tiempo para conversar mientras sacamos Gap en Heisthrum, ¿no? No puedo creer que tantas personas murieron. Gracias por volver a Rieger a salir. Todo por datos sobre las estrellas se desplazan. Espero que la Comisión de la Comisión se pueda dar algo de uso. ¿Has escuchado alguna palabra sobre Rieger? ¿Has sobrevivido sus enfermedades? Me envió un mensaje. Parece que se va a hacer una recuperación completa. En cualquier momento que obtienes una punctura de suerte es una cuestión de suerte. Rieger se salió con una infección relativamente pequeña. Es verdad que no me di cuenta si le agujero el traje. Estos no pueden sobrevivir sin respirar la mierda esa que estén respirando o lo que coño sea. O sea, cualquier cosa que entre de fuera les puede joder vivos. ¿Has sobrevivido? ¿Alguna problemas de nuevo en Normandía? Me gusta la quieta. Me adoro los viejos, pero... Presley, Engineer Adams, todos ellos. No parece bien que tener Cerberus en cargo de este barrio. ¿Crees que trabajar para ellos es lo correcto? Si, eres un poco más fácil de hacer. Existen mucho que nosotra a un momento. Y estaríamos listos. Me alegra de escuchar eso, Shepard. Solo déjame saber cómo puedo ayudar. Para el momento, debería volver al trabajo. Gracias por venir. Adiós. 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 Pero bueno, creo que hablaré con Tain ahora, con Zain cuando pueda, y cortaré por hoy. Y ya otro día seguiré con esto porque aún hay tela. Aún queda juego parado, tío. Y lo que todavía no comprendo es cómo no me han dado... Cómo no puedo conseguir... Creo que no tengo a todos los de la tripulación, aún me falta uno, juraría, estoy que seguro. Y cómo no lo he encontrado todavía, macho, ya va siendo hora. Bueno, tú, Zain, dame tu misión de lealtad, que apenas hemos hecho nada, pero ya estáis aquí... He oído que querías hablar conmigo. Sí. Ahora que estás aquí, aunque... Parece más difícil hablar sobre. Tengo tiempo. Puedes hacerlo a tu propio ritmo. Gracias. Gracias. I fear I've already done that for too long. I had a family once. I still have a son. His name is Koliath. I haven't seen him for a very long time. All right, you spawned. Organic species tend to do that. Is that all you wanted to talk about? There have been complications. I used my contacts to trace Koliath. He has become disconnected. He does what his body wills. What's wrong with him? Is he hurt? Something happened that should not have. He knows where I've been, what I've done. I don't know his reasons, but he has gone to the Citadel. He's taken a job as a hitman. I would like your help to stop him. He is. This is not a path he should walk. I'll get us to the Citadel as soon as possible. Thank you, Shepard. I'll be meditating until you need me. Vale, excelente. Bueno. Su hijo es un asesino a sueldo. Y Garrus tiene que matar a... A un traidor. Así que probablemente nos fijamos a la Ciudadela a lo siguiente. Pero no, espérate. Primero iremos a Tuchanka. Quiero hacer la misión de lealtad de Grunt. Y quiero ir al planeta de los Krogan. Qué cojones. Los Krogan son buena gente. O bueno, Krogan en realidad, pero... Que vamos a Tuchanka, coño, en el siguiente capítulo. Hostia puta ya. Que nos vemos entonces. Adiós.